Por eso, ¿eh? Ya no jalan, promesas. ¡Y ahora sí! Vamos todos saltando. Vamos, Dori, saltando, saltando. ¡Échale, échale! ¡Y todo el mundo saltando, 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 saltando! ¡Feliz cumpleaños! ¡Famelita Barzola y feliz aniversario! ¡Dice! Solterita vengo, no vengo a casa. ¡Feliz cumpleaños! 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 Vamos, Carlitos Salazar, todos saltando arriba, Carlitos, esa, 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 saltando, 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 como en huevo, como en huevo, y así te canta Mariflón Gómez, ahora, yo no soy manzano, los cuatro corazones, yo no soy manzano, los cuatro corazones, yo soy duraznito, un aczor a pepa, yo soy duraznito, un aczor a pepa, y ese pasito chicos, todos arriba, saltando, 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 salta, 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 burinho a libertad, ¡Feliz aniversario, Mabelita Barzola! ¡Ahora! Cervecita voy tomando, más que pinta, voy por acá Cervecita voy tomando, más que pinta, voy por acá ¡Échale! Así mismo voy volcando a los chuelos mentirosos ¡Qué mal sentimiento! Así mismo voy volcando a los chuelos mentirosos ¡Qué mal sentimiento! ¡Tú como pisa! ¡Y arriba! ¡Siempre arriba las mujeres! Cervecita voy tomando, más que pinta, voy por acá Cervecita voy tomando, más que pinta, voy por acá ¡Échale! Así mismo voy volcando a los chuelos mentirosos ¡Qué mal sentimiento! Así mismo voy volcando a los chuelos mentirosos ¡Qué mal sentimiento! ¡Échale! ¡Y esas cinturitas las chicas! ¡No sé qué goza! ¡Progreso! ¡Cintura, cintura! ¡Vamos, Jonathan! ¡Jonathan Yangal y el autos! ¡Y arriba los brazos! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Pero saltando, baby! ¡Epa! ¡Y ahora sale gente más alegre! ¡Epa! ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos, gracias! Mariflor Gómez ¡Con cariño! ¡Échale! ¡Y ahora lo cantan las mujeres! ¡Ahora! A mi corazón le debo ¿Cómo? 2500 suspiro A mi corazón le debo ¿Cómo? 2500 suspiro ¡Oye! Si alguna vez lo apagaste Aquí está ¡Ensáñame tu recinto! ¡Cancelado! Si alguna vez lo has pagado Demuéstrame tus papeles ¡Miruano! ¡A mi corazón le debo! ¡A mi corazón le debo! ¡Chum! 2500 suspiro ¡A mi corazón le debo! 2500 suspiro ¡Oye! Si alguna vez lo has pagado ¡Ensáñame tu recinto! ¡A mi corazón le debo! ¡A mi corazón le debo! ¡Pujere då! ¡Y cuál es el que ya no lo ha Congress! ¡Los ñatosis! ¡Qué cosas, qué cosas, qué cosas! ¡Baila que baila! ¡Beísa pasadita! ¡Vamos ahí! ¡Eso! ¡Salta que salta! ¡Salta! ¡Salta que salta! ¡Salta! ¡Salta que salta! ¡Salta! ¡Salta que salta! ¡Salta! ¡Feliz aniversario Panelita! ¡Nos vamos! ¡Üuh! Gracias ¡Nos vamos! Mariflor Gómez Don Cariño Amantes somos amantes Tan solo fuimos amantes Amantes somos amantes Tan solo fuimos amantes Que te costaba decirme Yo ni te ayude en casa Que te costaba decirme Y donde están las solteras Arriba Solteras arriba Solteras arriba Solteras arriba Maribel Carlitos de los Santos Un pequeño detalle Por tu cumpleaños Feliz cumpleaños amigo Carlitos de los Santos Y esa pasadita El estilo de la orquesta La nueva orquesta Vamos papi Esa pasadita chicos Vamos Porque ya no vamos Ya no vamos Gracias La arrolladora internacional La nueva orquesta Perú De instrumento De instrumento Para Tarma Guaricolca con cariño Échale Échale Gracias Vamos Ahora Ey, 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 ey Y arriba las solteras Soy soltero Bailo con el que quiero Soy soltero Lo que sea con el que quiero Soy soltero Tomo con mi plata Epa 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 Danilo Lómez Con cariño Chú, jú, jú, jú ¡Muchas gracias!